Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy haciendo una conexión remota con el señor Juanma Romero, director del programa Emprende en Televisión Española. Y también está con nosotros nuestra analista Andrea Mantilla, que va a conducir esta parte del programa. Adelante, Andrea. Licenciado Juanma, ¿nos podría comentar qué relaciones internacionales ha tenido gracias a sus programas? Pues mira, Andrea, hemos viajado por diferentes países, principalmente de América. Nos habría gustado ir a Latinoamérica, todavía no hemos ido, pero estamos en ello. Hemos estado en San Francisco varias veces, también en Bruselas, en Irlanda y en otros sitios más o menos, bueno, excepto San Francisco, Estados Unidos y demás, cercanos a Europa. Y en todos ellos hemos encontrado algo común para todo el ser humano, que es la sonrisa. Cuando tú llegas a un sitio y sonríes, como esa sonrisa que sabemos que tiene Andrea Mantilla, porque estamos viendo una fotografía de ella, pues te da alegría, te da confianza. Eso es parte del alma de las personas. Cuando tú ves a una persona triste, te da pena. Si ves esa sonrisa, cuando tú eres emprendedor y vas a pedir algo, tienes mucho más fácil conseguir que te lo concedan. Si vas con cara de pena, van a decir, este no se fía ni de sí mismo y no se lo vamos a dar. Si llevas una sonrisa, tienes la mitad del camino hecho. Porque la sonrisa al final es el espejo del alma. Muchas gracias, señor Juanma. Bueno, le quería preguntar también si tiene convenios con algunas universidades. Convenios oficiales no, pero colaboramos con universidades en dos sentidos. Por un lado, el programa en sí, porque cuando una universidad tiene algún evento o alguna acción importante, procuramos darle visibilidad para que se note que la universidad trabaja y funciona. Y luego, independientemente de eso, a título particular, yo imparto conferencias y seminarios y lo hago en universidades y en centros privados. Pero digamos que nuestra principal función ahí es ayudar a la universidad, porque la universidad es la que está formando a los futuros profesionales, sean emprendedores o no, que a veces tienen que serlo y a veces tienen que no serlo. Excelente. Se está formando a los profesionales. Excelente, Juanma. Por eso felicitamos al programa de Televisión Española Emprende, porque mientras más información sobre esta materia tan importante y también tan delicada tenga la colectividad, mejor va a ser la tasa de éxito de los emprendimientos. Ya vamos a continuar en breve esta conversación con el licenciado Juanma Romero, director de Emprende y Emprende Digital en Televisión Española. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos. ¡Gerencia para todos! ¡Gerencia para todos! Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.